Liberalismo propone CISBEN preferencial para los campesinos Hola, Partido Liberal promueve una ley para dignificar el trabajo en el campo Pretende que los campesinos colombianos tengan un CISBEN preferencial La iniciativa promovida por el representante a la Cámara, Luciano Grisales Pretende que el Estado reconozca más beneficios a los trabajadores del agrocolombiano Significa darle mejores servicios públicos, poder incentivar para que tengan un salario y una vida digna Y puedan tener una pensión, si no lo hacemos finalmente el campo, pasará a las ciudades como está haciendo Con la medida, programas como Familias y Jóvenes en Acción, Adulto Mayor Y los subsidios que el Estado brinda para la educación, la vivienda y la salud Estarán más cerca del campesino Con más de 500 inscritos, arrancó el curso de formación Democracia Digital Las buenas prácticas en las redes y el manejo de crisis en temas digitales Harán parte del calendario electoral y de formación del partido Este proceso electoral, que se desarrollará de manera electrónica y presencial Tuvo una convocatoria histórica en el partido El proceso indiscutiblemente fue un éxito Haber tenido más de 2.000 listas inscritas por el sector social y abierto Garantizará que el Partido Liberal tenga las asambleas territoriales Esto es, las municipales y departamentales Más numerosas de mucho tiempo Eso nos permitirá elegir directorios legítimos Directorios con una fuerte representación Y nos permitirá elegir delegados al Congreso del partido Que representen al grueso de las bases liberales en el país Quienes resulten elegidos junto con el sector político Determinarán los miembros de los directorios liberales Y tendrán la responsabilidad de entregar los avales Para las elecciones regionales de 2019 MIECE 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 CC por Antarctica Films Argentina